Voy a repetir porque la transmisión anterior se Se cortó Diversas voces en caminos diversos alertan de eso y se las tiene por fanáticas o alucinadas Es triste ver tanta miopía y despreocupación Nadie quiere oír semejantes advertencias Y la mayoría prefieren seguir todo tipo de modas Creyendo en quimeras que les permiten obtener el mayor placer en mil y un caminos degradantes e inútiles Para el propósito que les trae a la encarnación En esta página se encuentran informaciones amplias para quienes sean más responsables Y puedan conocer cómo ayudarse a sí mismos y al resto de sus semejantes más aletargados o dormidos Sin embargo, es su libre albedrío quien debe elegir Sin basarse En miedo Sino en su intuición y sentido común Una vez conocedor de esas informaciones o enseñanzas Es una invitación amable de The Priest of the Wisahicom Bueno, a mí esto me parece un magistral artículo Respecto a estas profecías de la nueva era De este proceso de inhalación Para el autor de Priest of the Wisahicom La Tierra como planeta pues ya ha llegado La galaxia ha llegado aún Al momento Dentro de su proceso evolutivo De la inhalación En artículos Que siguen Y que vamos a ver Vamos a ver estos artículos Él explica qué es Qué significa o qué es Este proceso de inhalación Sí Que bueno No lo voy a explicar Nos vamos a esperar a la A la A la lección de ese día Y bueno Yo no sé si estáis muy cansados Romeo Estrada Saludos Saludos Romeo Muchos saludos Gracias por acompañarnos Pero creo que hay tiempo De por lo menos comenzar Un artículo más Este estuvo corto Si no tienen alguna pregunta Es un artículo Que se llamó Camino del cambio De civilización Es relativo a los A estas profecías Que siempre hubieron Han habido en todas las culturas Respecto a la Pues a esta edad dorada O nueva era A este proceso A esta etapa final Que el planeta Que la humanidad Viviendo en el planeta Alcanzará Y que bueno Para el autor Dapristo Fuiságico Pues ha llegado el momento ¿No? Ha llegado el momento Que este proceso Tiene que atravesar Por una Un periodo de purga Y Él lo dice Él en otros artículos Él menciona Dapristo Fuiságico Desde mayo de 2019 Él pronostica Esta La pandemia Por ejemplo ¿No? Él lo pronostica Como una purga Que la humanidad Había de vivir Para purgarlo Para purgar a la humanidad Precisamente De los errores Que está Que está cometiendo Y que Debía haber Una Un cambio De conducta ¿Sí? Que primero Serán llevados O desaparecidos Todos aquellos Que han Nombrado Que han Mostrado Una conducta Incorrecta Y que no quieren Cambiar De conducta Y aquellos Que opten Por el cambio De conducta Pasarán A la siguiente Etapa Evolutiva Pues a mí Me gusta Mucho Yo no sé ¿Sí? Eh Si a vosotros También les gusta Pero Y bueno La relación Con las enseñanzas De Connie Méndez Yo creo Que todos Podemos ver Porque Connie Méndez Habla De También aborda Estos temas Sobre El inicio De la evolución Del universo En el sentido Espiritual No se trata De una historia Evolutiva Tal como Nos la ha Relatado La ciencia O como Lo sigue haciendo La ciencia Sino que Estamos hablando Del origen El principio Y evolución Del espíritu ¿Sí? También está Haciendo referencia A esta Historia De que En el inicio O origen Del espíritu Todo parte De Dios O como Le llama El gran Sol central Que es donde Se originan Otros soles Y estos soles A su vez Eh Originan Planetas Y que Bueno Las humanidades O como Dice aquí Las razas Las razas Raíces Que Tienen Tienen Como objetivo Como meta O como plan Divino Desarrollarse En la tierra Desarrollarse En la tierra En el planeta tierra Para Eh Aprender ¿No? Y pasar A una siguiente Etapa de evolución Donde Eh A diferencia De como se había Pensado antes O como nos enseñaron A nosotros De que Después de la muerte Llegaremos A la presencia De Dios Y de ahí Entonces Pues ya Permaneceremos En un estado De contemplación Eterna A diferencia De esto Eh Esta enseñanza De los maestros Ascendidos Nos dice Que después De la Del proceso De Desencarnar De abandonar El cuerpo Material Bueno Si Va A ascender Si Sigue El proceso De ascensión Y tendremos Que elegir Entre Pasar A la siguiente Etapa Evolutiva O Eh Convertirnos En maestros Ascendidos Y conservar El cuerpo Material Para Fungir Como Ayuda A la humanidad Como es El caso De Todos los maestros Ascendidos Ellos han Reservado Su cuerpo Material Es el caso De San Germán O Pasar a la siguiente Etapa Evolutiva A través de la cual Seguiremos Evolucionando Y nos Convertiremos En copartícipes De la creación Si Es allá donde No le Empieza a gustar A la gente Religiosa Si Porque dice Porque dice que No podemos Ser Co-creadores Junto Con Dios Si Somos Partícipes Pero no Co-creadores Bueno Ahí si yo No sé No podemos O sea No es mi intención Decir Esta o esta Eso ya es Lo que si creo Que si puedes Integrar ambas Dentro de tu Misma Conciencia No creo que Tengas que Elegir No Son Son distintos Tipos de Discursos Que dice Vivi Volví Y se me había Cortado También a mi se me Cortó Vivi No te preocupes Dice Vivi Por lo Poco que he Leído La humanidad Ha pasado Por muchas Purgas Como estas Y la Humanidad A veces Siento Que en vez De evolucionar Involuciona Pues si Vivi Eso parece Y por eso Los maestros Ascendidos Están haciendo Pues no sé Si sea el último Pero si están Haciendo un llamado Los maestros Ascendidos El amado Maestro Sani Armand Es por eso Pidió Esta dispensación Y Como nos Narra También Connie Méndez Pues Se presentó Ante Guy W. Ballard Que hoy día Es El amado Maestro Godfrey Ray King En los años 1930 En Estados Unidos Como todos Sabemos Y Sani Armand Da a conocer Por primera vez A Godfrey Ray King O Guy Ballard Le da a conocer Este mensaje Para la humanidad De la nueva era Si Que es Pues La práctica De la presencia I am Yo soy El uso De la llama Violeta Y bueno A grandes rasgos No Alguien Quisiera hacer Otro comentario Si no Pues ya Este No Lo de Mañana El tema Para mañana Va a ser Crisis Mundial Camino Del Cambio De Civilización Estos temas Que desarrolla El Da Pristo Fuisagicón Son Previamente A La Exposición De los Del libro De oro Y Las obras De San Germán Que son Previas A Connie Méndez Y que Connie Méndez Nos dio A conocer Al público De habla Hispana Estos temas Los presenta Da Pristo Fuisagicón Porque Son esenciales Para entender Todo La actividad I am Yo soy Y el puente A la libertad Son como Por así decir Una introducción Y este Proceso De la nueva era Del cambio Evolutivo Del planeta Y de la ascensión De la humanidad Es El centro Si Estos temas Son centrales De todo Lo que después Se ha dicho Son centrales Son para entender Muchos Por qué El por qué De San Germán El por qué De una nueva era El por qué De los siete rayos El por qué De la necesidad Del uso De la llama Violeta O sea Todas estas Cuestiones Si Todas estas Enseñanzas Giran En torno A esta Meta Que es La ascensión Del planeta Tierra Como humanidad Si Y para Entender Esta 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 meta Hay que entender El origen Si por eso Es muy Resulta muy Importante Conocer Esta historia De las razas Raíces De las doce Casas Solares Son como Bueno Son introductorias Para Dapristof Huizah Y con Son introductorias Aunque Muchas veces No son presentadas Como lecciones Finales El por lo contrario Las ve al principio Para que ya puedas Después Entender Ya La consistencia De los siete rayos Y de todas las enseñanzas De los demás Si tú Ya conoces Cuáles El El contenido De esta meta Y origen Del universo Espiritual Pues ya te va a ser Más fácil Comprender Después Los discursos Y las enseñanzas De todos los maestros Ascendidos Si De los cuales Habla Coni Mendes Estamos yendo Hacia En reversa Si Estamos dando Por sentado Que todos Ya Conocemos Las obras De Coni Mendes Y por lo menos Algunas de las obras De las publicaciones Del maestro San Germán Y estamos yendo En reversa Si Nos estamos yendo Remontando Desde los inicios De cómo surgen Estos temas Para luego Después Regresar A San Germán Pasar al puente A la libertad Y vamos a Y ahora Los libros De Coni Mendes Los vemos A diario Eso Yo trato De hacer publicaciones Sobre Coni Mendes A diario Vivi Más arriba Te dejé Una pregunta Si Vivi Si vi tu pregunta Querida Vivi Pero no la pude leer Porque la estaba Yo dejando Para el final La cosa es Que en este Nuevo video Porque yo tuve Que cortar La transmisión No tengo La pregunta Y tendría Yo que hacerla O déjame ver Déjame ver Voy a Entrar En el Ordenador Voy a Voy a Voy a Mirar tu pregunta En el ordenador Voy a Dice Vivi Volpe Yo quisiera saber algo, hace unos meses, no todo el tiempo, pero en cualquier momento del día o de la noche, de la nada comienzan a zumbar en los oídos. Alguien me dijo que se trata de sincronización con los planetas. ¿Esto es o puede ser así? Pues mira, querida Vivi, yo me limito a las enseñanzas de los maestros ascendidos. La primera vez, claro, como es la primera vez que me ves, pues no me conoces. Y respecto a esto que me preguntas, pues mira, yo he leído todo a Guy Ballard, he leído algo bastante del Fuente a la Libertad, bastante de Connie Méndez, de Emmett Fox. Y pues no he encontrado nada de esto que estás mencionando. No sé, quizás si le preguntas a la persona que te dijo que se trata de una sincronización con los planetas, quizás esta persona te pueda orientar más. Pero en cuanto a los maestros ascendidos que yo he consultado, pues no he encontrado nada del tema. Qué lindo Vivi, qué lindo. Dice Vivi Volpe, yo me acuesto escuchando en YouTube audios de Connie Méndez, una gran maestra. Sí, Vivi, yo también tengo esa costumbre. Esa es la ventaja de los audios, de los audiolibros que te permiten dormir escuchando las enseñanzas de los maestros ascendidos. Sí, muchas gracias Vivi. Cecilia Constenla, me gustaría saber cómo poder conectar con mi misión. Pues mira, mi querida Constenla, el amado maestro San Germán, lo que nos dice es que todos tenemos un plan divino. Y que para los hombres, o sea, todos tenemos en primer lugar el plan divino para esta nueva era, la cual es. Bueno, la práctica de la presencia de Dios, I am, yo soy, el uso de la llama violeta para colaborar en la transmutación mundial de todas las energías discordantes y convertirlas en el bien de Dios, sí, en todo tipo de bienes para la humanidad y que como pueblo, como raza humana, podamos ascender. Ese es tu plan y eso, bueno, ya estás conectada a ello, nada más hay que hacerlo, sí, hay que meditar todos los días. Hay que desarrollarse en las técnicas de meditación, de los decretos, de las afirmaciones, leer los mensajes de los amados maestros ascendidos, repasar nuestros temas de Connie Méndez, también recurrir a los textos originales de los maestros ascendidos y seguir estudiando, seguir estudiando, seguir estudiando porque recordemos que los amados maestros ascendidos son nuestros maestros y nosotros somos sus estudiantes y tener este camino de luz, nuestro plan, nuestro plan, nuestra misión es en primer lugar ser buenos estudiantes, muy dedicados y con mucha disciplina para que, bueno, después de que desencarnemos, decidamos tomar ya el ser del maestro ascendido y convertirnos en maestros ascendidos o pasar a la siguiente etapa de evolución y ser co-creadores de otros universos, ayudantes de Dios, como lo son ahora Alfa y Omega, que son los regentes de nuestra galaxia, también lo que nos dicen los amados maestros ascendidos es que no toda la vida ellos no van a ser maestros ascendidos para toda la vida, sino hasta que ya llegue su momento y también ya pasen a la siguiente etapa, mientras tanto, pues gracias que ellos han tomado esta misión seguido este plan de Dios de ayudarnos, ayudarnos con sus enseñanzas para que todos, como humanidad, pasemos a la siguiente etapa evolutiva. Glend Carrizo, hola, bendecido sábado, de transmutación, misericordia y libertad bendecido día, gracias por tanto, gracias querida Glend Cecilia Constella, desde el año pasado cambié drásticamente mi vida sintiendo que debo dedicarme a ayudar a las personas, eso he estado haciendo, leyendo y estudiando mucho, muy bien mi querida Cecilia yo también desde el año pasado ya comencé de lleno, de lleno, de lleno yo ya había comenzado desde hace 5 años a estudiar San Germán pero también estaba yo recién inscrito en la universidad no porque yo sea joven, sino, bueno, si soy joven, tengo 47 años pero decidí estudiar una segunda carrera solamente por pasatiempo y empecé a estudiar psicología terminé, estoy en la tesis y bueno, postergué mis estudios de metafísica hasta ahora que de vez en cuando no lo dejé del todo y bueno, mis oraciones diarias, esas siempre desde hace más de 30 años yo tomo tiempo para hacer oración, meditación estudio de lecturas, textos sagrados me ha gustado mucho la mística me ha gustado mucho la historia de las religiones la filosofía, en fin, siempre pero la metafísica y actividad actividad yo soy, puente a la libertad lo había yo postergado un poco pero ya sí, desde hace un año que pues ya me dediqué exclusivamente al estudio de San Germán y Puente a la Libertad Vivi Volpe y poner en práctica en este plano todo lo aprendido de esa manera se evoluciona sí, así es, mi querida Vivi Volpe pues qué bonita sesión de estudio qué bonita sesión de estudio yo quiero agradeceros todavía no me voy pero bueno, si no hay más comentarios pues, no sé si no hay más comentarios, más preguntas creo que sí ha hecho una pregunta Vivi bien, no hay más preguntas nos despedimos ah sí Vivi Volpe es que es muy lindo escucharte y sos muy clara en todo lo que decís muchas gracias querida Vivi bien, nos vemos mañana como ya anuncié el tema de mañana será ahora les digo crisis mundial crisis mundial camino del cambio de civilización hasta mañana joya Gracias por ver el video.